¿Qué es la relación de las personas con su propio territorio? Sí, a mí siempre me intriga mucho la relación esta de las personas con su propio territorio. Que puede ser pequeño, como una casa, o puede ser grande, como un mar entero. Como eso, las condiciones climáticas, las condiciones de costumbres, o todo eso, te marca el resto de tu vida. Lo primero que diría para entender esta exposición es que el título para nosotros también ya recoge dos de las matrices de todo el trabajo de Juan. En ese donde dobla los mapas, encontramos por un lado esa obsesión de Juan por indagar las holguras entre vidas y territorios. Y por otro lado también ese impulso constante en intentar sacar a la luz historias o invisibilizadas, o silenciadas, o a veces no fotografiables. En este viaje que supone ese donde doblan los mapas, el primer viaje donde queremos que el público desembarque es el proyecto Dalín. Un proyecto aún en proceso, por lo tanto también es interesante para nosotros mostrar algo que no está acabado del todo. Una primera planta donde nos adentramos en un viaje es el de Noray, que es un viaje espaciotemporal por el Mediterráneo. Confrontado ese viaje, y de hecho lo construye al mismo tiempo, es el viaje en el interior de una familia española. En realidad es el álbum familiar de Juan Baluena. Y de allí pasamos en el eje central de la sala de exposición, ese depósito de agua. Y en ese eje central, un proyecto que va a suponer un antes y un después a nivel de su creación, que es Salitre. Que realmente es entender cuál es el papel del fotógrafo, sobre todo en el mundo en el que vivimos. De una disemisión de imágenes, de una autorrepresentación, el papel también del fotógrafo documental. Subimos a una penúltima planta, que es el proyecto Ojos que no ven, Corazón que no siente. Que tiene que ver con esa nueva forma de trabajar, ese papel de catalizador como fotógrafo, ese papel de editor. Y llegamos al último piso, que hemos querido denominar ese gabinete de curiosidades. Que en realidad es como adentrarnos en la cabeza de Juan, en su forma de trabajar y entender, como decía antes, que Juan no solo es un fotógrafo, que toma unas simples imágenes y que necesita nutrirse de un montón de elementos. Y es en esa suma donde al final construye una serie de relatos, que para él sobre todo son muy importantes, de compartir. El estrecho en realidad es el espejo. Y al estrecho luego he vuelto de otra manera. Era un barco que ya no existe, se llamaba Atlas, un barco rojo. Y te subías a pie y desde Cádiz capital, no desde Algeciras ni desde Tarifa, salías a Tángel capital. Y de repente es este juego especular en el que, vale, el decorado había cambiado un poco, pero en el fondo había unos modos, una manera de estar en la calle, una manera de vivir, un humor incluso, que era súper parecido. Entonces empecé a buscar posibles simetrías parecidas. Marsella respecto a Orán, es decir, rebotes, Atenas respecto a Alejandría, con una colonia griega histórica. En la primera planta tenemos esta contraposición entre el mar y la tierra, ¿no? Y por eso es esta idea del azul y del marrón, ¿no? Vinculado a un lugar muy concreto. Mis dos padres, mis cuatro abuelos, mis ocho bisabuelos, son de este lugar. Es un lugar muy pequeño, con el cual había que asumir que yo soy la persona menos cosmopolita del planeta. Uno también tiene una relación no solo con el lugar que habita, sino el lugar del que procede o al que quiere ir, ¿no? También en la Casa Patera, en San Lidre, los chicos se referían todo el rato a su pasado, a su pasado en Senegal. Y yo trabajaba sobre o sobre la casa. Yo trabajaba en el presente, ilimitado a 50 metros cuadrados. Y ellos trabajaban hacia adelante, proyectando en el futuro, recordando y saliendo de la geografía de Lavapiés, ¿no? El reto de ojos que no ven, corazón que no siente era precisamente esto. Era de un lugar al que hemos querido olvidar, que es Guinea Ecuatorial. Una relación súper cercana y súper cercana en el tiempo y cercana en todos los sentidos. Que ha habido un vacío. De repente hay un vacío de imágenes sobre Guinea Ecuatorial. Una especie de vergüenza histórica, o no sé cómo llamarlo. Y yo quería llenar ese vacío. Yo quería reconstruir todas esas imágenes que nos habían hurtado o que no eran fácil conseguir. Donde doblan los mapas nos lleva a entender que no estamos solos, sino que conformamos todos una comunidad. Y lo que hace Juan a través de sus diferentes proyectos es realmente dar una plataforma a diferentes seres humanos que pertenecen a un determinado territorio y lo que nos da es la posibilidad de conocer sus historias. Para lo que hay que venir es para tener la sensación de que uno despliega un mapa y se fija en esas partes que se ven peor en los mapas. Esa parte donde están dobladas, medio escondidas. Me interesa mucho más esos territorios, esos rincones, hurgar en ellos. Y creo que el que venga tiene que tener este espíritu un poco de explorador y quizás ver algo que normalmente no ve. La Comunidad de Madrid inicia una nueva etapa expositiva en la sala del canal de Isabel II con la exposición dedicada a Juan Balbuena, donde doblan los mapas. Una exposición que recorrerá a través de sus cinco grandes series fotográficas prácticamente toda su trayectoria. Espero que podáis disfrutar de esta exposición tanto como nosotros a la hora de construirla. Los invitamos a que visitéis esta sala tan emblemática de la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.